O que tranza Mais, no los había visto Y bueno Mais, en este tutorial vamos a ver una de las escalas más versátiles para improvisar sobre cualquier género La escala pentatónica Y el hipster nos va a dar la explicación de cómo, cuándo y dónde poder usar esta escala Yo sé que muchos de ustedes ya conocen esta escala Pero debemos de saber de dónde viene y cómo podemos usarla de la manera adecuada ¿Están listos Mais? Como bien dijo Magafi, las escalas pentatónicas son de las escalas más comunes para poder improvisar Esto es por su versatilidad Esto tiene una razón muy simple Como su nombre lo dice, penta es una escala de 5 notas Penta es 5 La función de estas escalas es eliminar el tritono Y para los que no sepan, el tritono en una escala mayor se encuentra en el cuarto y el séptimo grado En este caso, si fuera la escala de do, serían las notas fa y si Estas dos notas tocadas al mismo tiempo producen el tritono Un intervalo bastante disonante y no tan agradable para muchas personas A mí sí me mama el tritono Ya sabemos que para ti sí es agradable todo lo que suene malévolo y diabólico Existen diferentes tipos de escalas pentatónicas Pero las pentatónicas que vamos a tomar hoy van a ser las pentatónicas mayores y las pentatónicas menores Las que eliminan el tritono Bien, lo primero que necesitamos para obtener una pentatónica mayor es obviamente tener una escala mayor En este caso vamos a tomar como ejemplo la escala mayor de do Y lo que vamos a hacer es eliminar el cuarto y el séptimo grado O sea, el tritono Como consecuencia vamos a tener do, re, mi, sol, la Lo que quiere decir que fa y si no van a existir en esta escala pentatónica A esta escala pentatónica mayor también podemos añadirle algo que se llama la nota blues ¿Y eso qué demonios es? Muy sencillo amigos y amigas y amigues No, no es cierto Vamos a añadir la nota blues al tocar el segundo grado sostenido de esta escala O sea, la nota re El segundo grado de esta escala es re Por lo tanto vamos a añadir también re sostenido Por eso el segundo grado sostenido Lo que hace esta pequeña nota blues es generar una tensión que cuando se rompe es bastante agradable para el oído Yo creo que muchos de ustedes han escuchado la nota blues Ahora pasemos con la pentatónica menor Para obtener una pentatónica menor tenemos que tener una escala menor Obviamente ¿Y cómo obtenemos una escala menor? Se preguntarán ustedes Muy sencillo Vamos a tomar el sexto grado de cualquier escala mayor En el sexto grado de cualquier escala mayor tenemos el relativo menor o la escala menor Así es señoras y señores Dentro de cualquier escala mayor hay una escala menor Después vamos a tomar más detalles en eso Pero por el momento vamos a agarrar el sexto grado que es el relativo menor En este caso vamos a tomar el sexto grado de la escala de do El cual es la menor Ahora este la menor va a pasar de ser un seis a ser un uno Y recorremos todas las notas Entonces ahora sería la, si, to, re, mi, fa, sol y la de nuevo A partir de una escala menor vamos a eliminar el segundo y el sexto grado Que en una escala menor estas son las notas que nos dan el tritono En este caso las notas también son si y fa Como resultado tenemos una de las posiciones más conocidas por todos nosotros La famosa pentatónica menor Esta es una de las pentatónicas que siempre enseñan en todas las escuelas al principio También a esta escala pentatónica le podemos añadir la nota blues En este caso también vamos a hacer re y re sostenido Como se pueden dar cuenta básicamente la función de las pentatónicas mayores y menores Es omitir el tritono Lo que hace que esta escala sea demasiado versátil para improvisar Ya que al no tener el tritono no existen esas notas tensas Esta escala es bastante, bastante usada en el rock y en el metal Pero también es bastante usada en diferentes géneros Por ejemplo en el pop, en el funk, en el jazz Vaya, en todos los géneros es bastante divertido usar esta escala No importa en qué nota caigan de la pentatónica cuando estén improvisando Siempre se va a escuchar bien ¿Y esto por qué? Porque recordemos que esta escala ya no tiene el tritono Si quieren añadirle un poquito de tensión a la pentatónica Ya saben que le pueden añadir la nota blues a esta Pero entonces Magafi, ¿con qué debo improvisar? ¿Con la escala mayor? ¿Con la escala menor? ¿Con las pentatónicas? Al momento de estar improvisando Ustedes pueden decidir si usan la pentatónica La pentatónica con nota blues O la escala completa, ya sea mayor o menor Eso lo deciden ustedes Ya que para mí las escalas son simplemente texturas Ustedes escogen cuál es la textura que más les gusta para improvisar Pero bueno señoras y señores Pasemos a todo el aspecto técnico de las pentatónicas Bien señoras y señores Para obtener una escala pentatónica mayor Necesitamos una escala mayor Por lo tanto vamos a ocupar la escala mayor de Do Si tienen dudas sobre las 7 posiciones de la escala mayor de Do Recuerden que hay un tutorial que también hice con las posiciones Observen, esta es la escala mayor de Do Acorde mayor Vamos a eliminar el cuarto y el séptimo grado Lo que quiere decir que vamos a eliminar el tritono Las notas Fa y Si Aquí están Fa y Si Ese es el tritono Al momento de eliminar el tritono Nos va a quedar esta posición Recuerden que ya no existe ni Si ni Fa Esa es la escala pentatónica mayor Como pueden observar A diferencia de la escala mayor que son 3 notas por cuerda Aquí van a ser 2 notas por cuerda Este sonido nos recuerda algo oriental Escuchen Si le queremos añadir la nota blues a esta pentatónica mayor Recuerden que es el segundo grado sostenido En este caso también vamos a añadir la nota Re sostenido Observen como se escucha la pentatónica mayor con el Re sostenido Segundo grado sostenido De nuevo Esta nota blues lo que hace es que al momento de romperse Genera una tensión bastante agradable Al momento de improvisar ustedes pueden decidir si ocupan la escala mayor completa La pentatónica o la pentatónica con la nota blues Eso dependerá de ustedes y del sonido que ustedes quieran agarrar Pasemos a la pentatónica menor Como lo dije la pentatónica menor se obtiene a partir de una escala menor En este caso la escala menor de la Y esta es la posición de la escala menor de la Como pueden escuchar le corresponde un acorde menor Esto es un sexto grado Al momento de suprimir estas notas nos queda esta famosa posición ya conocida por varios de ustedes En este caso también vamos a usar la nota Re sostenido Escuchen la nota blues en la pentatónica menor Como pueden escuchar la nota blues genera una pequeña tensión Que al romperse es bastante agradable Escuchen Al igual que en la escala mayor Ustedes también pueden decidir en la escala menor Si deciden ocupar la pentatónica La pentatónica con nota blues O la escala menor completa Eso ya dependerá de ustedes Y como ustedes saben malditos posers Esta escala se ha usado también en el metal en varios riffs Por ejemplo el riff de Jump in the Fire de Metallica Está en la pentatónica menor de Sol Escuchen También el riff de Tordado of Sol de Megadeth Contiene la pentatónica menor de Si La pentatónica menor de Sol de Megadeth La pentatónica menor de Sol de Megadeth La pentatónica menor de Sol de Megadeth Y bien señoras y señores Esto ha sido todo por el tutorial de esta semana Si tienen duda de este tema o de algún otro Por favor déjenoslo saber aquí abajito en la cajita de comentarios Y para finalizar Si se dan cuenta La escala pentatónica mayor y escala pentatónica menor Son básicamente lo mismo Pues la función de ambas es eliminar el tritono En este caso la escala pentatónica mayor de Do Y la escala pentatónica menor de La Son lo mismo Las dos son las mismas posiciones Y bueno maíz Esto ha sido todo por el tutorial de hoy Recuerden que como dijo Hipster Si tienen alguna duda No olviden dejarla aquí abajito Que estén muy chido maíz ¡Gracias! 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 ¡Gracias!